Saludos a todos, aquí una vez más Mireia, la misita cocina, para compartir contigo hoy una receta de un postre bien rico y bien fácil de hacer. Voy a estar haciendo un flancocho al estilo de la misi. De esto hay muchas versiones, usted lo puede variar, pero yo sé que si lo haces te va a gustar y te va a quedar bien porque es fácil de hacer. Pues como dice la palabra flancocho, es un flanco con bizcocho. En mi caso yo voy a estar usando un bizcocho de cajita de estos que uno compra. El que voy a usar es de chocolate, pero puede ser el de su preferencia. Al igual si usted tiene alguna receta de bizcocho que quiere usar, pues la puede usar. Pero con estos de cajitas quedan riquísimos. Y el flan que voy a hacer es un flan con queso. Puede ser de vainilla, sí, pero a mí me gusta que el flan tenga bastante consistencia, pues lo quiero hacer con queso, pero puede ser sin queso o medio queso, puede ser de coco, el flan que usted quiera hacer, el bizcocho que usted quiera hacer. Y para ello se usa un mismo molde. Esto va a quedar una capa de flan y una de bizcocho. Hay que usar caramelo porque si hay flan hay que hacer caramelo. Y va en baño de María. Se hornea todo junto a 350 grados. Lo primero que voy a hacer es encender el horno a 350 grados. Como dije ya, esto va en baño de María. Y lo que yo hago es lo siguiente. Una vez enciendo el horno, el molde que me va a servir para baño de María, lo voy a meter también con el agua. Tengo el molde, le agrego el agua, más o menos yo agrego dos tazas de agua. Y esto lo voy a poner en el horno para que esta agua sea caliente mientras el horno va llegando a la temperatura de 350 grados. Así que vamos para el horno. Bien. Ya una vez el horno encendido, vamos entonces a comenzar el proceso. Vamos a hacer primero el caramelo para el flan. Pero esta vez el caramelo lo voy a hacer en el microondas. Una taza de azúcar regular. Yo le agrego un cuarto de taza de agua. Y si lo quieres remover, lo puedes remover o lo puedes dejar así. Y lo voy a llevar al microondas. ¿Cuánto tiempo? Pues mire, no todos los microondas son iguales. Hay unos que tienen más potencia, otros menos. Yo voy a ir de dos minutos en dos minutos. Sé que se va a tardar entre cinco a siete minutos. Pero no le puedo poner cinco minutos de cantazo porque este microondas es bastante potente. Voy dos minutos. A los dos minutos les voy a mostrar cómo va y así hasta que ustedes vean. Pero si a mí me toma cinco minutos, quizás usted le puede tomar más o le puede tomar menos. Porque no todos los microondas son iguales. Pero vamos poco a poco. Así que vamos para el microondas. Primero dos minutos. Bien. Mientras voy calentando el horno, mientras voy trabajando carámelos, puedo ir trabajando las mezclas. ¿Ok? Vamos a hacer primero la del bizcocho. La misma cajita te va a decir las cantidades que requiere. ¿Verdad? Por ejemplo, en este caso, dice una taza de agua, media taza de aceite y tres huevos. También para una persona que no le gusta consumir huevos, ya sea porque es vegano o por la razón que sea, pues aquí te da la opción de sustitutos. En mi caso, pues yo siempre lo hago un poquito modificado, pero, vuelvo y digo, si usted lo hace así, le queda riquísimo. Lo primero que voy a hacer es todo el contenido de la bolsita, ¿verdad? La mezcla la voy a poner en un envase. Ya pasaron los primeros dos minutos, les voy a mostrar cómo va el caramelo. Quiero que observen que ya no se ve azúcar granulada, pero obviamente todavía no tenemos caramelo. Les voy a dar dos minutos adicionales. Bien. En esta mezcla que viene en la cajita, yo le voy a agregar dos cucharadas de café instantáneo. Esto es opcional. Eso como que le realza el sabor al chocolate, pero si usted no lo quiere hacer, no pasa nada. Lo remuevo un poco para mezclarlo con esta harina. Y ahí le voy a agregar el resto de los ingredientes. Tres huevos, como dice la cajita. Ya han pasado dos minutos adicionales, vamos a ver cómo va el caramelo. Lleva cuatro minutos. Todavía no tengo caramelo. Vamos a darle ahora un minuto. Ya tuve que usar agarradera porque está caliente. De hecho, no hay olor todavía caramelo. Seguimos con la mezcla. Aquí dice media taza de aceite. Yo sustituyo el aceite por mantequilla. Mantequilla sin sal. Si usted quiere usar aceite, lo puede hacer. Yo lo echo con aceite y queda muy bien. Aceite vegetal. Cualquier aceite vegetal. Y lo otro que lleva es una taza de agua, pero yo la sustituyo por una taza de leche entera. Y también está a temperatura. Cinco minutos todavía le falta. Obviamente, el yo estar sacándolo del microondas afecta un poquito, pero vamos a llegar al caramelo. Pero es lo que quiero que vayan viendo el proceso. Le voy a dar un minuto adicional. Vamos a resumir lo que ya tengo aquí. Tengo el contenido de la cajita, que es una premezcla. Le agregué dos cucharadas de café instantáneo. Ese es opcional. Luego, siguiendo las instrucciones de aquí, le agregué los tres huevos a temperatura ambiente. Luego, sustituí la taza de agua por una taza de leche entera. También sustituí la media taza de aceite por media taza de mantequilla, que es lo mismo que una barra de mantequilla. Estoy usando mantequilla sin sal a temperatura. Una vez ya tenemos todos los ingredientes, es cuestión de batir hasta tener la mezcla para el bizcocho. Pero vamos a ver cómo va nuestro caramelo. Ya me está dando olor a caramelo. Porque ya está el caramelo. Seis minutos me tomó. Ok, ahora simplemente en mi molde lo voy a vertir. Porque si le doy cinco segundos más, se quema el caramelo. Está perfecto. Seis minutos, pero ya ustedes vieron. Dos minutos, después dos minutos, después uno y uno. Pero no todos los microondas son de la misma potencia. Ahora yo simplemente, a mí me gusta asegurarme que el fondo esté cubierto. Si cubro los lados bien, si no también, pero el fondo. Porque recuerde, si el fondo está cubierto, cuando usted lo voltee, él va a correr hacia los lados. Fondo cubierto. Ahora lo vamos a dejar que refresque para que seque. Mientras tanto, seguimos con las mezclas. Bien, vamos a mezclar bien todo ahora. Bien, ya tenemos la mezcla. Esto es cuestión de uno o dos minutitos hasta que integre bien. Vamos ahora a hacer la del flan. Lo primero que voy a agregar es un queso crema. Son ocho onzas de queso crema y está a temperatura. Esto es opcional, pero como yo quiero que el flan sea de queso, pues lo estoy haciendo de queso. Voy a añadir cuatro huevos que están a temperatura. Una lata de leche condensada. Una lata de leche evaporada. Dos cucharaditas de vainilla. Un cuarto de cucharadita de sal. Una vez tenemos todos los ingredientes, vamos a tapar, vamos a colocar aquí y lo vamos a mezclar. Ya tenemos la mezcla para el flan. Ya una vez tenemos la mezcla del flan y la mezcla del bizcocho, vamos al próximo paso. Ya tenemos el molde con su caramelo. Con spray de este que viene para bizcochos, ¿verdad? Para que no se nos pegue. Alrededor le voy a poner un poco. Si usted no tiene de este spray o cualquier otro que sea para hornear, puede usar mantequilla o manteca. Le pone un poquito de harina, le saca el exceso de harina y va a tener la misma función que está haciendo este. Porque esto es simplemente grasa con harina. Una vez mi molde esté engrasado, voy a agregar primero la mezcla del bizcocho. Una vez ya tengo la mezcla del bizcocho, voy a agregar la mezcla del flan. Para la del flan, voy a poner una cuchara, ¿verdad? Para que no caiga directamente. Y la maravilla de este bizcocho es que cuando esto se hornea, se invierten las mezclas. Y el flan va a quedar abajo y el bizcocho arriba, que cuando usted lo voltee, el flan va a estar arriba y el bizcocho abajo. Pero nada, vamos para el horno ahora. Recuerde que yo tengo mi horno encendido a 350 grados y con un molde más grande a este con agua, que es lo que me va a servir de baño de María. Yo voy a llevar esto ahora, más o menos por una hora. Yo le digo luego exactamente cuánto tiempo me tomó para hornearse. Así que regresamos luego. Bien. Él estuvo por una hora en el horno, ya es refresco bastante, vamos a voltearlo. Esta parte hay que hacerla rapidito porque tiene bastante caramelo. Miren cómo queda, no lo puedo voltear mucho porque tiene bastante caramelo. Voy a cortar un pedazo, se supone que no lo haga porque no ha ido a nevera, pero para que lo puedan ver cómo queda por dentro. Quedó bien lindo, ¿verdad? Bien, el molde que usé, la base mide 9 pulgadas de diámetro y aquí en la superficie es como 11 pulgadas. 10 y media, 11. Es un molde que va de menos a más, va como abriendo. Si quieres más o menos que sea la misma cantidad de bizcocho que de frank el resultado, pues entonces agrega menos mezcla de bizcocho porque el bizcocho tiende a subir, ¿ok? Para que ustedes vean lo fácil que es hacerlo con un bizcocho de cajita. Usted lo puede hacer según las instrucciones, lo puede modificar como hizo la Missy. Puede ser del sabor de su preferencia y waterflash, pero tienes que hacerlo para ver cómo te queda. Mira, la Missy tiene que probarlo para asegurarte de que está rico. Vamos a ver cómo está esto. Está bien rico y no está frío. Porque cuando esté frío de nevera, usted sabe que eso se pone más rico todavía. Recuerda que la Missy y la cocina la vas a conseguir siempre en Facebook, YouTube e Instagram. Te invito a suscribirte a mi canal, a darle a seguir a la página para que estés al tanto de todas estas cositas. Como siempre, fáciles y sencillas al estilo de la Missy. Así es que gracias por estar este ratito conmigo y nos vemos en la próxima. Bye. No se puede perder.